Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Es el lema de la Primera Semana Nacional de Vacunación 2014, que se lleva a cabo del 22 al 28 de febrero, con el objetivo de que padres de familia tomen medidas preventivas y con ello eviten enfermedades en sus hijos. En esta semana se trata de cubrir, llegar a cubrir el 100% de toda la población. Son los niños de 5 años, menores de 5 años y también mujeres entre 12 y 45 años. A través del DIF-Ecatepec se aplicarán más de 4.000 vacunas, entre las que destacan sarampión, rubiola, parotiditis, dipteria, tétanos, tuberculosis, hepatitis y pentavalente, entre otras. Que vacunen a sus bebés para que no se enfermen. Pues que está bien, porque en algunos lugares, bueno, los particulares te cobran mucho dinero y pues aquí es gratis. Como parte de la estrategia para complementar el esquema de vacunación, también se aplicará la vacuna antipoliohomelítica, mejor conocida como Sabine, con la que se busca prevenir el poliovirus, causante de la poliomelitis, enfermedad que puede afectar la médula espinal provocando debilidad muscular y parálisis. Bueno, yo creo que eso es súper básico y a veces le restamos demasiada importancia y eso los ayuda mucho para enfermedades, en este caso la polio, que es una enfermedad muy cruel para ellos y es muy importante que los vacunemos y a tiempo. Vacuna a tus hijos, asiste esta semana a la clínica cabecera del DIF ubicada en la avenida 20 de noviembre, Colonia Ejidal Emiliano Zapata, en un horario de lunes a domingo de 8 a 20 horas. Gracias. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% de descuento en el pago del impuesto predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagará tiempo tus impuestos, te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec, trabajamos unidos en grande.